El día de hoy se ha registrado un fuerte sismo, esto fue en la región Piura, con un epicentro en Suyana. Suyana ha sido el epicentro de 6.1. La verdad que hay personas heridas, hay muchas viviendas que han quedado inhabitables, hay heridos. La verdad que vamos a ver este material para que ustedes mismos se den cuenta la magnitud que ha sido este sismo, motivo por el cual el presidente Pedro Castillo estaba el día de hoy en pleno ceremonia del desfile cívico-militar y la verdad que tuvo que suspender toda la parada militar, ha tenido que suspender para salir rumbo a esta parte, pues en la región Piura. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. Por favor, que callate ha derrumbado algo. Consecuencias, vemos ahí, infraestructura caída luego de este sismo que ha soportado. Incluso vemos acá una persona que ha sufrido, creo. Hola, a ver, vamos a tratar de conversar. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Usted ha sufrido parte de la caída de esta... Sí, señor. Sí. Cuéntenos, ¿dónde se ha encontrado usted? Ahí, en mi trabajo. ¿Ya usted? ¿Qué pasa dice? ¿Y ahí de pronto? Vino pues, vino el primero y el segundo punto del movimiento y se vino el techo abajo. Y ya ahí. El techo con los ladrillos y me ha caído, me ha soñado, me ha abierto la cabeza. Sí. Ah, le ha generado una herida ahí. Sí. Ajá. Me ha soñado un poco. ¿Sorprendido con este sismo? A todos nos sorprende, pues. Es parte de esto. Parte de lo que está pasando encima. Lo que puede suceder. Ajá. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 76 años. No sé. ¿Usted cuidaba aquí los carros? No, yo no cuido carros, señor. Yo hago llaves ahí. Ah, ya. O sea, vendía. ¿Cómo voy a cuidar carros? Ya. ¿Y en todo caso? Yo hago llaves ahí. Me han roto mi trabajo. Ya. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos años tiene este señor, me dice? 76 años. ¿Cuál es su nombre? José Javo Ortega. ¿Ya recibió los primeros auxilios todavía? Ninguno. No. La beneficencia no quiere atender. No quiere nadie. Ok. Ok. La beneficencia se ha negado a todo. Ahí está nunca. Y sus cosas. Ah, ya lo van a trasladar. Muy bien. Perfecto. Bueno, van a trasladar a este señor que trabajaba precisamente aquí, me dice, en una cerrajería. Ya lo van a trasladar en una camioneta de cenargo luego de caerle parte del techo en su cabeza. Y hemos visto que le ha generado... Él está siendo trasladado en estos momentos a un centro de salud más cercano para recibir las atenciones médicas respectivas. Bueno, una de las víctimas, en todo caso, ya de este sismo. Reiteramos, nos encontramos en estos momentos en la calle Lima, para ser exacto, donde el señor con quien hemos conversado, trabajaba aquí en esta cerrajería. Y vemos ahí parte de la infraestructura, del techo que ha caído. Vamos a tratar de acercarnos un poco para seguirles comentando también. Eso es parte de los resultados de este sismo. Bueno, no nos podemos acercar mucho. Vamos a tratar de ver este techo que se ha caído. Es un pasadizo, sin duda alguna, donde trabajaba el señor. Y el techo de este pasadizo ha caído. Entonces, aquí ya se encuentra personal de cenargo cercando la zona. Y esto para evitar, pues, que personas que puedan correr por la calle Lima puedan sufrir, de alguna manera, la caída de esta infraestructura que se ha movido durante el sismo de 6.1, que se ha soportado exactamente a las 12.10 minutos del día de hoy. Vamos a continuar recorriendo parte del centro de Piura. Esta es la información que compartimos a esta hora. Leo de que los piuranos y piuranas hemos sido sorprendidos con este sismo. Muy bien. Ven ahí, toda la infraestructura, parte de ello, ha caído. A ver, vamos a ver, señor, ¿cómo está? ¿Ustedes también sorprendidos? Y ahí a la puerta, se ha agarrasado, ¿verdad? Varias viviendas han sufrido daños. La mayoría. Sí, muy bien. ¿Ya ha venido personal de...? No, no viene, de más sencillito todavía. Todavía no viene, pero ustedes continúan las calles, digamos, para salvaguardar. Para salvaguardar, en cualquier momento se puede caer. Sí. Sorprendido. ¿Qué se encontraba usted haciendo? No, yo estaba en la esquina, en la bendicencia. Y vieron que el... Lo mejor de la piedra, si se hacía así, entonces yo me tiré abajo y me vi una carrera. Y creo que era jugo polvoril. Sí, sin duda alguna. Muy bien, muchas gracias, señor. Muy bien. Este, entonces la gente, acá los ciudadanos continúan sorprendidos, asustados. La puerta, la puerta muy abierta, en la escalera, con esta pared está agarrada. Ok. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar recorriendo las calles del centro de Piura. Hemos conversado ya con una persona, con un señor de 71 años que trabajaba en una cerrajería de la calle Lima y nos comentaba, pues, que parte del techo le cayó sobre su cabeza. Él ha sido trasladado a un centro de salud más cercano por personal de serenazgo, en una camioneta, para recibir la atención médica que requiere. A ver, estamos llegando ya a la plaza de armas, donde vemos que hay decenas de piuranos y piuranas aquí todavía transitando. Hay que tener mucho cuidado también con la infraestructura, porque debido al movimiento, que ha sido un poco fuerte, 6.1, reitero, la infraestructura, tanto de las casonas como de los edificios, pueden haber quedado débiles. Y con el transcurso de las horas pueden caer. Así que hay que tener mucho cuidado también en su casa, verificar que la infraestructura de su vivienda se encuentre en buenas condiciones. Y en caso de detectar algunas falencias, tratar de evitar en su vivienda o algunas acciones inmediatas que los protejan. Vamos a llegar ya a la catedral de Piura, donde tenemos entendido que también ha sufrido parte de los daños. Muchas de las casonas, de las casas que se encuentran en el centro de Piura tienen muchos años. Y entonces, ante un temblor como el que hemos sufrido el día de hoy, su infraestructura ha caído. Ya hemos presenciado al menos en la calle Lima. Y ahora nos encontramos en la plaza de armas, cerca a la catedral de Piura, donde ahora permanece cerrada. Pero tenemos entendido que también parte de su infraestructura ha caído. Vamos a tratar de llegar. Imágenes que compartimos en vivo y en directo, a través de nuestra multiplataforma de GutiValú. Exactamente. Vamos viendo. Miren la parte de arriba. Se ha desprendido parte del techo. Y vamos a tratar de enfocar. Miren. Entonces, la catedral de Piura ha sido también afectada con este sismo de 6.1. Y ahorita lo están viendo. Es una construcción de quincha. Permiso, permiso, permiso. No, no, no. No, no, no. Miren, ahí está. El techo afectado de esta catedral de Piura, con muchos años de haber sido construida y que hoy, lamentablemente, ha sufrido parte de ese sismo que ha terminado por caer su infraestructura. Ha llegado aquí. A ver, vamos a tratar de verificar si hay algún funcionario, al menos del COER. A ver. Hola, buen día. ¿Osted es del COER? Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para GutiValú. Cuéntenos un poco, verificando usted parte de los daños que ha sufrido luego de este sismo. Ya, miren, nosotros estábamos en el COER todos los tratadores y tuvimos la oportunidad de percibir, digamos, la onda sísmica. Ha sido grande. ¿De 6.1? 6.1, sí. Hemos hecho un recorrido, un barrido así, principalmente en los edificios, para ver, digamos, en qué estado se encuentran. Actualmente hemos venido acá porque nos han dicho que existe acá, lo que se ha caído son los aleros, que no es de gravedad, pero sí hay que tomarlo en consideración. Este reportaje se va a Lima porque nos lo están solicitando. Y continuamos nosotros haciendo otras visitas, sobre todo en la zona donde hay construcciones de adobe, que eso es lo más peligroso. En el centro de Piura, muchas de las infraestructuras, las casonas, digamos, tienen muchos años. Entonces, era muy, digamos, que se iban a ver ese tipo de resultados ante un sismo de 6.1. Sí, así es. ¿Qué le recomendaría a usted a la población, digamos, porque ahora se encuentran muchos de ellos asustados, pero hay que tener en cuenta mucho la infraestructura de nuestras viviendas? Claro, bueno, si bien es cierto, toda la zona periférica de Piura, las construcciones en sí son de concreto armado, concreto simple. Hay algunas construcciones que son de adobe y de quincha, la quincha no hay problema, con las construcciones de adobe hay que, hay problema. Entonces hay que tomarlo en consideración, de repente hay que reforzar la estructura, claro que en estos momentos no va a ser fácil para ellos. Pero nosotros como COER, como COER estamos haciendo toda una inspección en el departamento, en el casco urbano, en la zona periférica, con el propósito de determinar los daños que pueden haberse ocasionado y hacer un reporte para nosotros. ¿Al interior de la región hay algunos reportes, algunos daños también? Actualmente no conocemos, pero ahorita estamos saliendo para hacer una visita, sobre todo en las zonas donde hay construcciones de adobe. Ahí estamos nosotros, vamos a decidir. Y con esto terminamos aquí y vamos a avanzar toda la zona periférica, el casco urbano, tanto como la zona de la... Quizás en Suyana. En Suyana que ha sido el epicentro, cuéntenos un poco. En Suyana, ¿ha habido alguna, digamos, una presentación? Parece que dicen que en Suyana ha sido un poco más fuerte, que se ha herido un poco más fuerte. Pero sin embargo, la onda sísmica ha sido un... en la escala mercalia ha sido de 6.1. Eso ha sido para todo el departamento de Pila. Entonces lo que tenemos ahorita que hacer un barrido, tener este conocimiento de qué es lo que puede haber ocurrido en las diferentes zonas. Ahora son las zonas donde hay construcciones de adobe. La de quincha no es problema, pero las construcciones de adobe sí lo son, porque a veces las construcciones no son técnicamente bien construidas y da lugar a cosas, este... a daños de mayor consideración. ¿No se ha reportado todavía víctimas, digamos? Actualmente no. Entonces estamos haciendo un barrido nosotros solamente. Somos varios que hemos venido con ese propósito. ¿Cuáles son los puntos más vulnerables luego de este temblor? ¿Ya tiene algún registro de daños personales a nivel regional? No. Lo que nos han dicho... solamente nosotros tenemos conocimiento de aquí, de la catedral. ¿Ya? De la catedral. Por eso es que hemos venido acá y estamos avanzando. Y varios compañeros nuestros han salido con el propósito de ver la zona, toda la zona urbana y el casco urbano y la zona periférica de Piura. Sobre todo vamos a ir en estos momentos a las zonas donde hay construcciones de adobe que son principalmente los asentamientos humanos. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el ingeniero Luis Espinoza Vinces, del COER. Luis Espinoza Vinces. ¿A la población qué le podría decir en esos momentos? Muy bien. Según un reporte breve, un integrante del COER, el Centro de Operaciones Regionales, quienes, como él ha mencionado, están trasladándose por los diferentes puntos de la ciudad y de la región también para poder recoger parte de los daños, detectar parte de los daños en infraestructura y también es posible algunas víctimas que se haya como consecuencia de este sismo de 6.1. Vemos aquí la gran cantidad de personas, de piuranos y piuranas, que se encuentran en las calles.